... Dar el avance sobre la campaña del día 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hoy os vamos a mostrar un pasito más dentro del programa Heracis y me gustaría que la rueda de prensa sea un poco también de mostrar cuál es el trabajo que se ha ido realizando durante los últimos meses. Hoy os presentamos el blog enredado, que consiste en un blog corporativo profesional puesto en marcha dentro del plan local de intervención en zonas desfavorecidas que está enmarcado dentro del programa Heracis. Concretamente, esta actuación es la actuación 201-07 del eje 2, Políticas Públicas para el Bienestar Social y la Cohesión Social. Este blog, pues bueno, se crea como una herramienta digital para tener dos sentidos, ¿no?, o dos vertientes. Una de ellas es la de colaboración en red con las distintas entidades colaboradoras dentro del programa Heracis, que ya hemos explicado varias veces cuáles son, ¿no? Cruz Roja, Inserta Andalucía, La Liga, Mundo Acoge y Fundación Don Bosco. Pero además de trabajar en red mediante este blog con ellas, también queremos colaborar con otras entidades o otras administraciones que están también implicadas dentro del programa Heracis, como podría ser, pues, Andalucía Emprende, CADE, Cámara de Comercio o distintas asociaciones con las que colaboramos activamente, pero que no están como entidades colaboradoras, vea así la Fundación Secretaria de Ojitano. Este blog, por esa parte, tiene ese sentido, ¿no? Y, por otra parte, pues, la que queremos es un poco acercar a la ciudadanía, que es lo que estamos haciendo dentro del programa. Y también queremos que haya una participación ciudadana dentro de este blog. Voy a empezar un poco a explicaros, por eso decía que la rueda de prensa iba a ser un poco dinámica. Bueno, voy a empezar a mostraros un poco el blog. El blog tiene varias pestañas principales, ¿no?, en las que vamos explicando, pues, distintos conceptos del programa. El quiénes somos, ¿no? Pues, aquí la gente podrá acceder y ver quién es el programa, quién es el equipo que formamos este programa Heracis, cuál es nuestra misión, los principios rectores. Y, por supuesto, pues, podrán tener acceso al plan loca de intervención en zonas desfavorecidas, que, como decía, pues, está dentro de esta actuación, ¿no? Aquí tenemos acceso directo al plan. La persona que se quiera descargar y ver qué estamos también realizando, pues, aquí podría acceder. Otra área, otra pestaña importante son las áreas de intervención. Dentro de las áreas de intervención es todos los ejes donde nosotros vamos a ir trabajando, ¿no? Como serían, pues, dentro de los servicios sociales, que es la pata principal de este programa, empleo, educación. Aquí podemos acceder a los distintos recursos, los distintos convenios que los servicios sociales del Ayuntamiento de Linares tienen con otras entidades o quienes forman estas áreas de intervención. Por ejemplo, en empleo, pues, bueno, se da un poco de información cuál es el eje principal, cuáles son las actuaciones o medidas que vamos a llevar a cabo para tener un objetivo positivo, ¿no?, o llegar a los retos que nos obligan con este programa. Por ejemplo, también podemos acceder a ver quiénes son los colaboradores o quiénes forman parte de las mesas sectoriales de las distintas actuaciones. Pues, por ejemplo, aquí podríamos ver que en la mesa sectorial de empleo no solo está el Ayuntamiento de Linares, como he dicho antes, pues, está Cade, está el Servicio Andaluz de Empleo, que es con los que…, Cámara de Comercio, que es con los que nosotros activamente trabajamos a diario. En otro sentido, pues, bueno, también damos información o esta pestaña, la de entidades colaboradoras, sirve para dos fines. Por una parte, dar información de las distintas actuaciones que las entidades colaboradoras están llevando a cabo en Linares, en la zona desfavorecida, y, por otra parte, también para que ellos puedan colgar todos los recursos que están teniendo a disposición de la ciudadanía en esta zona. Por mostraros simplemente, pues, por ejemplo, Cruz Roja, pues, tenemos cuáles son los principios rectores de Cruz Roja, ¿no?, las áreas de intervención dentro de este plan ERACI, los distintos talleres o formaciones que se van a llevar a cabo o que tienen previsto llevar a cabo dentro de este programa, cuando se comienzan. Y luego, por supuesto, pues, bueno, el contacto, porque nosotros también vemos que muchas veces a los servicios sociales no nos llegan las personas o su área y van a otro tipo de entidades. Entonces, también queremos facilitar esta información para que cualquier persona, pues, que no quiera directamente acudir al Ayuntamiento de Linares y quiera acudir a una entidad colaboradora, pues, pueda tener acceso directo a este tipo de información y el contacto. Otra pestaña, para mí, es de las más importantes que tiene este blog, es la de recursos. Aquí vamos a ir colgando todos los recursos o actuaciones que se van a ir o que se están realizando dentro del programa ERACI. Pues, por ejemplo, tendremos la normativa, que es la que nos rige. Tenemos la carta de derechos y deberes, que estamos realizando un poco ese…, cómo vamos a difundir esa información, ¿no? Creemos que es muy importante que tanto los profesionales de los servicios sociales como las personas usuarias de los servicios sociales sepan cuáles son sus derechos y sus deberes. Entonces, esto es algo que vamos a iniciar próximamente a difundir también. Y para mí, la guía de recursos, por ejemplo, que la vamos a colgar íntegramente en versión online o digital, pues, aquí tendrán todos los tipos de recursos que pueden acceder ya no solo de los servicios sociales, sino de la ciudad de Linares, como pueden ser recursos culturales, recursos de asociacionismo, los recursos de empleo, los recursos educativos, que a su vez llevarán unos mapas de recursos sectoriales. Aquí sí os voy a pinchar, porque, bueno, esto sí lo tenemos ya colgado y creo que podríamos ver estos mapas, ¿no? Pues, aquí, por ejemplo, podríamos acceder a esta información…, bueno, no se ve muy bien aquí ahora mismo, pero, bueno, que tendríamos aquí acceso a todos los recursos educativos y de empleo en Linares. Y, además, también están geolocalizados. Creemos que es muy importante que la gente de Linares sepa dónde están los distintos recursos educativos y de empleo en Linares. Entonces, esto es un trabajo que se ha hecho y que está dentro también del blog. Podemos acceder a la ciudad de Linares y ver directamente qué distintos servicios, respecto a empleo, en este caso, podemos acceder en la ciudad de Linares. Y estos son todas las entidades u organismos que colaboran con nosotros dentro de este programa. Luego, por otra parte, dentro también de la pestaña de recursos, algo que me parece de lo más importante en la situación que estamos viviendo es la de recursos de asfabetización digital. Nosotros ya durante la escuela de verano hemos ido trabajando con las familias en este sentido de dar información sobre los recursos digitales a los que pueden acceder. Pero vemos que esto también es muy importante respecto a que, bueno, hemos hecho o bien recopilación de vídeos que ya estaban de libre acceso o hemos realizado nosotros vídeos para explicarle a la gente, pues, bueno, cómo realizar un correo electrónico, cómo elaborar un correo electrónico, teniendo en cuenta que durante el confinamiento ha sido el único modo, aparte de la atención telefónica, que nosotros hemos tenido para atender a las personas usuarias. Nosotros hemos estado tramitando todas las prestaciones mediante correo electrónico, remitiendo la información. Entonces, vemos que es muy importante también explicarle a la ciudadanía cómo realizarse un correo electrónico, porque a día de hoy hay todavía mucha gente que no sabe realizarlo. Cómo acceder a la aplicación de Salud Responde, para agilizar también el tema de las citas previas. Cómo instalarse la aplicación del SAE, efectivamente, también para renovar su tarjeta de desempleado. Cómo acceder a la clave PIN, que es algo muy importante en la situación en la que nos encontramos para poder acceder a recursos como la Seguridad Social, Hacienda, las sedes electrónicas de los distintos organismos. Luego, por ejemplo, cómo pedir la cita en el INSS. Nosotros todos estos recursos digitales lo que queremos es mostrar la información para también facilitar que no se colapsen los servicios, los distintos organismos públicos. Y luego, por otra parte, tenemos la parte que es el yo opino. Trabaja como un blog de sugerencias. Aquí es lo que me refería yo, en la segunda parte, la segunda vertiente que tiene este blog, la de la participación ciudadana. Entonces, en el yo opino cualquier persona, sobre todo las de zonas, aunque este blog es abierto, tendrá acceso a un blog de sugerencias donde nos podrá mostrar la opinión respecto a ciertos talleres que se estén realizando en zonas o actuaciones que considerarían que se podrían realizar dentro de este programa en zonas o su opinión respecto a algún taller que hayamos realizado. Pues, oye, creo que debería implicaros más en este… Por ejemplo, ¿se va a hacer un taller de habilidades prelaborales? Pues considero que se podría fomentar más este taller. Pues no me ha gustado este taller. Creo que se podría realizar una segunda sesión porque no he podido tener acceso a este taller prelaboral. Y también esta parte nos gustaría que sirviese para empresas o para otras entidades colaboradoras, sobre todo para empresas, porque no podemos perder de vista que el programa Heraci tiene una serie de itinerarios sociolaborales que nosotros tenemos que llegar a un mínimo exigido. Y nos gustaría, pues, también saber qué empresas estarían a disposición para poder realizar, por ejemplo, unas prácticas prelaborales, unas prácticas empresas laborales, que hubiese otro tipo de colaboración con empresas también privadas. El blog también, pues, consta de distintas categorías a la derecha, donde se va a poder acceder a diversas informaciones en las ciudades de Linares. Pues, por ejemplo, los cursos de formación que se van a realizar dentro de las entidades colaboradoras o dentro de otras asociaciones que no estén dentro del programa Heraci, programas que haya de formación o de talleres de empleo, por ejemplo, en Cámara de Comercio, ¿no?, como podría ser el PICE o programas orientados a mayores de 40. Toda esa información va a estar volcada aquí, porque, como digo, es un trabajo en red. Entonces, tanto ellos como nosotros podremos volcar toda la información en un único blog. Bueno, ya casi acabando, también tenemos acceso a las distintas páginas web oficiales de los organismos públicos que financian este programa. Los dos primeros quizás serían interesantes para el resto de la ciudadanía, ¿no?, porque tienen acceso directo a las páginas web del Ayuntamiento de Linares para, pues, realizar sus trámites dentro de la sede electrónica o de la Junta de Andalucía. Pero las dos últimas sí nos parecen interesantes, porque es la de la Unión Europea, los fondos sociales europeos y la de los fondos europeos en Andalucía. Entonces, creemos que esto también puede ser muy importante para otras entidades, otros organismos que quieran estar al día de subvenciones, de proyectos colaborativos en Europa que se puedan realizar, etcétera. Por último, pues, bueno, al final del blog tenemos el contacto directo con la persona encargada de este blog dentro del programa Heracis, el correo electrónico y el horario de atención. Sin más, bueno, el blog es heracilinares.wordpress.com, que no lo he dicho al principio. Y, bueno, simplemente agradecer a las personas implicadas dentro del programa en la elaboración de este blog, porque tenemos mucha ilusión y porque este blog funcione correctamente. Queremos que sea una verdadera herramienta de trabajo útil y que podamos difundir todo el trabajo, todas las actividades, todos los talleres formativos, sobre todo, poder acceder a…, que la ciudadanía pueda acceder a esos recursos, sobre todo los de empleo, los de educación y formación, con la única finalidad de que podamos, pues, bueno, insertar laboralmente a las personas que más lo necesitan dentro de esta zona.